bien amigos buenas tardes hoy les saludamos desde el lago más grande de méxico en esta parte del lago de chapala donde pues bueno estamos en el restaurante que se está ampliando para ofrecerte mejor servicio ahí está el teléfono porque luego me preguntan teléfonos también tres cincuenta y tres ciento veinticuatro veintidós ochenta ahorita ya no es tiempo de borregones ya se nos fueron pero ya volverán pero te recomiendo te recomiendo venir siempre aquí a petatán muy rico muy limpio muy cerquitas muy cómodo y pues bueno los precios mira que te puedo decir muy económico para que vengas y disfrutes una tardecita cuando tengas algún invitado especial cuando tengas algo que hacer pues estamos a media hora estamos a media hora de jiquilpan ahí están los precios también para que los puedas ver porque es algo que siempre nos preguntan mucho sobre todo ustedes amigos paisanos cuánto vale carlos bueno ahí están los precios así que pues bueno vienes te pasas una tarde agradable una tarde a gusto ahorita aquí nuestros amigos que si escuchas un poquito de ruido es porque están construyendo están ampliando la construcción están trayendo piedra están se está ampliando para tener mejor vista todavía de la laguna así que pues bienvenida a las inversiones también y bueno acompañados mira para la calor así que saludos a todos amigos vénganse ya se quedó trabajo ya se quedó sin enfocar enfoca enfoca ahí está se ha quedado el enfoque un poquito trabado amigos vente vente te invitamos aquí a a la antigua isla de petatán ahora ya península donde puedes pasar un ratito agradable a gusto venir y ver el agua hoy son las fiestas aquí del divino rostro también igual que en la palma vamos a ver ojalá hayan y ojalá nos puedan invitar para estarte mostrando vamos a también volar un poquito con el dron para llevarte algunas imágenes de esta bella isla hacerte un pequeño resumen también y mostrarte lo más adelante así que saludos a todos amigos hoy desde este bello lugar nuestra laguna nuestra gran laguna de chapala nuestro gran lago de chapala así que pues bueno dejen los comentarios y ojalá algún día se aproveche mucho más en materia turística esta parte esta región invitar a los que tengan jet ski a los que tengan este pues alguna forma de transportar sus lanchas de transportar más cosas pues que vengan y disfruten mira nada más que bonito irte de aquí a la palma en lancha disfrutar nuestro gran lago de chapala y poderle dar un uso recreativo imagínate nada más ojalá ojalá algún día mis ojos me toque verlo y si no pues bueno las futuras generaciones pudieran estar aprovechando como se aprovecha ya para chapala como se aprovecha allá para lo que viene siendo jalisco pero bueno michoacán no aprovechamos esta parte de del lago así que invitar a todos ojalá se hagan las inversiones correspondientes en materia turística así como lo estás viendo por eso hablaba de inversiones y bueno mira es nuestros amigos que fueron a pescar ahí viene el pescadito mira fresco fresco recién sacado de la laguna mira qué tal buen pescadito así que amigos hoy andamos aquí desde petatán municipio perteneciente al municipio de cojumatlán de regules mandándoles un saludo y deseándote que vengas que visites en tu próxima estancia nuestra región restauran el pescador de abel abados medina en petatán municipio de cojumatlán el santuario los pelícanos ahí está el teléfono tres cincuenta y tres ciento veinticuatro veintidós ochenta están los famosísimos pelícanos borregones y los precios pues súper accesibles mira mira nada más gastos más a veces en gasolina o en unos tacos que venir a comer un buen buen pescadito zarandeado por acá así que invitarte a que vengas un fin de semana invitarte ya se volvió a quedar ahí está sin enfoque al infinito y más allá invitarte a que vengas a petatán invitarte a que disfrutes un poquito y bueno bienvenidas todas las inversiones en materia turística ojalá puedan de alguna manera seguirse invirtiendo y bueno esta región que también se dedica a la pesca pues seguir seguir fortaleciendo así que qué mejor venir y disfrutar y comerte un rico pescadito recién sacado de la laguna así que amigos como quisiera compartirte el olor el olor al agua el olor a esta parte de la laguna y bueno hoy no hay borregones hay algunas garcitas por ahí gaviotas garzas volando pero bueno muy muy agradable el lago así que invitarte a que vengas a que disfrutes a que vivas michoacán soy tu amigo y servidor carlos flores hoy esperando que me compartas tu estancia pongas en los comentarios si has venido a petatán si ya tenías la oportunidad de venir a conocer y si no pues vente vente te invitamos vamos a también a volar poquito antes de que llueva porque parece que va a llover el cielo se está nublando así que muy agradable la tarde muy fresca muy rica muy a gusto y a gusto y bueno mira ay 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 no me envidies mejor vente vente y disfruta vive michoacán ven a petatán ayúdame a compartir si eres de michoacán paisano comparte 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 lo que michoacán produce porque esta belleza del lago es michoacán esto también es michoacán es michoacán y somos somos méxico así que te invito a compartir te invito a que me ayudes a compartir las bellezas que tiene michoacán las bellezas que tiene méxico porque como méxico no hay dos donde quiera que te encuentres como méxico no hay dos así que vente vente en tu próxima estancia y vamos a estar pendientes de las fiestas del divino rostro ojalá nuestros amigos de la palma o de aquí nos nos inviten así que ojalá de verdad en nuestra parte michoacana aprovechemos este lago de verdad seguiré invitando a que lo aprovechemos a que si traes tu lancha invítame invítame con tu jet ski para documentarlo para grabarlo y desde luego que más amigos si se animen a tener más atracciones acuáticas más deportes acuáticos más michoacán más méxico para el mundo así que ayúdame a compartir de verdad de todo corazón y si quieres venir a comer pues bueno aquí está el restaurante el pescador de nuestro amigo abel ávalo medina así que saludos vámonos hasta la próxima desde petatán para el mundo tu amigo y servidor carlos flores hasta la próxima 20 conmigo te invito 20 aquí estamos